La Nueva Frontera, ambiente tranquilo y familiar. Ofrecemos un menú variado de comida para toda la familia, los mejores tacos de pollo o cerdo de Puerto Rico. Contamos también con los mejores tragos naturales y la cerveza bien fría. Visítanos, estamos ubicados en Calle y para más información llámenos al 787-434-0858. La Nueva Frontera, te esperamos. Gracias por ver el video.